¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo abrir archivos YAR en Windows. Capítulo 1. Abrir archivos JAR con Java. Para iniciar, da clic derecho en el menú Inicio. Luego pulsa en Terminal. Aquí comprueba la versión de Java. Ejecuta el comando java-versión. Después de esto, da clic derecho sobre el archivo YAR. Luego pulsa en Abrir con. Aquí selecciona la opción Java Platform Savinary. Es posible que debas aceptar los permisos del Firewall. Ahora accede al contenido del YAR. Capítulo 2. Abrir archivos JAR con WinRAR. Para iniciar, abre el explorador de archivos. Después, da clic derecho sobre el archivo YAR. Selecciona WinRAR. Aquí, da clic en alguna de las opciones disponible para extraer el contenido. Ahora verás el contenido del JAR en Windows. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!